Música Yo no canto en los corridos, lo que no debo cantar, lo que les canto es cierto, pero puedo demostrar que el frío no va a dar del puente, que el amor es muy importante. Música Se maneja mucha escucia, el limpa a casar su presa, y detendieron la trampa, y entre aprecio sus paredes, la codicia ya se envidia, por llamarse a tu fiesta. Música 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 Música